Tendréis 3 minutos para participar, solo 3, solo 3 minutos y aquí en la pantalla tendréis las instrucciones. Ahí tenéis dos maneras de acceder con la URL easypromos.like o tenéis aquí un código puede que se ve perfectamente, ¿lo veis? 5 preguntas, o sea que es rápido, tenéis tiempo de sobra, siempre y cuando hagáis el resultado muy bien a Carla. 5 preguntas, 3 únicos ganadores. ¡Gracias! 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 ¡Felicidades de la Comunicación! ¡Felicidades de la Comunicación! Como puntos fuertes, ¿qué destacaría? Pues sobre todo su puesta en escena. La parte gráfica hace que ese momento del concurso sea lo más emocionante posible. Y eso es vital. Sin duda, para mí es un componente muy fuerte el que sea tan emocionante y que de esta manera tenga una experiencia tan buena a todos los asistentes. Sin duda, también lo recomendaría a todos aquellos que estáis organizando eventos o estáis realizando una formación, un tipo de ponencia, un tipo de masterclass, porque no hay nada mejor que para tener a tu audiencia entretenida y que esté realmente con una escucha activa, que les hagas participar en un concurso, que les avises previamente que habrá este concurso y que cierras con una guinda como es con el Easy Promos Live. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!